Hay que poner más bebéo, con esta luchada Tienes que sentirme lo que pendejo yo tengo a ver Y me persigue la policía, no se ha llamado que va a venir No sé la venta que vos sos, niña, vamos, voy a tener que ver Hay que poner más bebéo, con esta luchada Tienes que sentirme lo que pendejo yo tengo a ver Y me persigue la policía, no se ha llamado que va a venir